Hemos convocado al piso de cable a tierra para la televisión y para la radio a la actual diputada provincial, Laura Cartuccia. Al mismo tiempo es candidata a diputada provincial. Laura, bienvenido. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿y qué termómetro tenés ya en esta recta final? Porque, a ver, lunes, martes, miércoles, jueves... Y se termina. Viernes, 8 de la mañana, veda electoral. ¿Qué sensación te genera todo esto? La verdad que ha sido una campaña muy corta, pero extremadamente intensa. Por ahí quizás a veces yo venía más acostumbrada a campañas un poco más largas, ¿no? Cuando teníamos pasos. Pero está bueno, ha sido una campaña muy corta, muy intensa, de muchísimo trabajo. En el cual, la verdad que tenemos un equipo muy lindo de trabajo, debo decirlo. Mi lista está conformada por el doctor Esteban, que es quien la encabeza. Yo en segundo lugar. Gustavo Franceschi en tercero. Agustina Agolio, presidenta de la JP Capital, en cuarto lugar. Así que nos acompañan también José García como candidato a concejal por una de las listas. Y por otra, Ernesto Alvarado. Pero ha sido una lista con mucha unidad, con mucha unificación de criterio, de identidad y de pensamiento. En el cual, la verdad que nos hemos amalgamado y hemos trabajado muy bien en este intenso mes de campaña que hemos tenido. Así que, la verdad que recorriendo mucho todos los barrios, dialogando con los vecinos. Recogiendo las necesidades, escuchándolos, obviamente, como siempre, ¿no? Lo hemos hecho, que eso es lo fundamental y lo importante de estar al lado de cada uno de los ciudadanos. Laura, te pregunto. ¿Se ha consolidado el liderazgo político del doctor Gustavo Sainz? Ya no solamente al frente de un frente político electoral, sino concretamente como uno de los dirigentes, o los caudillos, por decirlo de alguna manera, como un dirigente de liderazgo político en Salta. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Bueno, Gustavo, en realidad ya hace rato que el gobernador viene siendo el mayor líder político que tiene la provincia. A esto hay que sumarle él, no solamente al liderazgo, sino a la capacidad de gestión, el carisma que tiene. Verdaderamente es una persona que hace mucho tiempo que yo no encontraba a otra persona que pueda tener el carisma que tiene él y su cercanía que tiene con los vecinos, con la gente. Muchos me hablan de la sensibilidad del doctor Gustavo Sainz, una persona que... un buen tipo. Me dicen, es un buen tipo. Es una excelente persona y esto la verdad que lo digo más allá de formar parte de su equipo político, a quien le tengo gran respeto y gran admiración. Es una gran persona que tiene un corazón inmenso, una persona extremadamente noble, pero fundamentalmente una persona de palabra. Lo que él te dice, lo que él promete, lo cumple. Ya sea por el sí o por el no. Exactamente. Y creo que eso es invalorable en una persona. En la política. En la política. O sea, el valor de la palabra es la política. Exactamente. El valor de la palabra creo que es invalorable. Porque es una persona que ha cumplido todos los acuerdos políticos, una persona que es extremadamente noble con su equipo de trabajo. Por supuesto, existen personas que tratan de difamarlo, de decir la verdad que cosas alocadas nada más lejos de la realidad. Es una persona extremadamente sensible, humilde, carismática, empática, solidaria. Y en la oposición, te pregunto, ¿viste algún tipo de propuesta? ¿Liderazgo político? ¿Cuál es la alternativa realmente? No, no. La verdad que en la oposición no he visto ningún tipo de liderazgo. ¿Viste el spot de Emiliano de este pasado fin de semana donde le habla directamente al gobernador? Te digo que me parece totalmente descabellado, fuera de lugar. Me parece de alguien que está dando manotazos de ahogado, que sabe que va a perder. Y que va a perder por una gran mayoría de la cual Gustavo Sáenz se va a hacer. Pero la verdad que me pareció algo sin sentido tener que hacer a esta altura un spot publicitario con esas características. Encima difamándolo, diciendo que persigue a la gente, que ha perseguido a los medios de comunicación, a los docentes. No, la verdad que me parece en sí, te voy a decir, me parece un pobre chico Emiliano Estrada. Creo que en su cuestión ambiciosa de poder llegar al poder, inició una carrera local en la cual se rifó su carrera política. Uy, un pobre chico que rifó su carrera política. Sí, sí. ¿Anticipás una cachetada política del electorado por el domingo que viene? Sí, totalmente. No tenemos dudas que Gustavo Sáenz va a hacer una gran elección el domingo 14. Y aquí, en la capital de Salta. Y en la capital, bueno, Emiliano, la verdad que Emiliano Durán, una persona que viene muy, muy bien trabajando, que viene trabajando desde hace muchísimos años. No solamente desde su candidatura a senador, ni tampoco ahora a intendente. Una persona que también ha sufrido toda la difamación por parte de Betina Romero, de la municipalidad. Pero es un chico que viene trabajando, que tiene gran corazón, una persona muy humilde. Una persona que verdaderamente sabe qué es lo que quiere para Salta Capital. Bueno, confirmamos. Aprovecho este momento para confirmar. Mañana va a estar aquí en Cable a Tierra. Emiliano, si bien es cierto, es compañero de acá del canal. Va a ser la primera vez que lo vamos a entrevistar en su calidad de candidato a intendente por la capital de Salta. Así que confirmo. Emiliano va a estar mañana aquí en Cable a Tierra. Digo, ¿y qué te identifica con Emiliano? Con Emiliano muchas cosas nos identifican. Yo lo conozco hace muchísimos años. Emiliano incluso, de hecho, quizás antes de que yo iniciara en la política, lo conozco, es una persona que tiene gran corazón. Como te dije, una persona muy humilde, sensible. Y que nadie le regaló nada en esta vida, ¿no? Ni políticamente ni en su vida profesional. Pero que sí también viene de una familia muy humilde. Su papá era herrero. Y que la verdad que, bueno, ellos han ido progresando. Su padre se preocupó para que él pueda estudiar, para que pueda llegar a ser abogado. Y en caso similar pasó lo mismo en mi familia conmigo. Que de hecho, bueno, yo soy médica, ¿no? Pero básicamente es eso. Son los valores que él transmite desde la casa, con lo cual me identifico. Y fundamentalmente el compromiso que tiene con los ciudadanos, que tiene con la sociedad, con esas ganas que tiene de poder cambiar la realidad que hoy estamos viviendo los salteños. La verdad que hoy la ciudad de Salta es una ciudad que está abarrotada de carteles. Carteles que han costado fortuna, que con eso podríamos haber tapado 40.000 baches. Y no tener la ciudad así. Una ciudad que, donde Betina Romero decidió hacer marketing solamente. Y no ocuparse de las verdaderas necesidades de la gente. Pero fundamentalmente, Emiliano también ha sido una persona muy, muy atacada. A través de la FAC News y a través de todas las cuestiones que están diciendo en contra de él. Mira, de hecho, esta mañana escuchaba periodísticamente, lo atacaban por un proyecto de ley. Una ley en realidad que él presentó, la de obstructores de vínculos familiares. Y la verdad que una funcionaria de la municipalidad, que también ha sido diputada, hablaba y decía cosas realmente desde un conocimiento brutal. Con lo cual obviamente se busca perjudicar a Emiliano. Y creo que en este sentido, cuando vos tratás de perjudicar a otra persona, y con cuestiones falsas, con cuestiones que no son las adecuadas, con este desconocimiento enorme del cual hablan, creo que lo único que haces no es dañar a la sociedad, no es dañarlo al otro candidato, sino hablar mal de vos mismo. Y creo que eso está sucediendo. Hay un común denominador, ¿no? En cada una de las presentaciones que ha tenido Emiliano Durán en esta campaña política, y de antes, diría yo, y es la cantidad de gente en los cursos, en las reuniones que hacen centros vecinales, en instituciones, en barrios, en villas de la capital de Salta. Pregunto, ¿esto se va a traducir en voto? Esa cantidad de gente que se ve, ¿se va a traducir en votos efectivos? Bueno, Emiliano tiene un amplio caudal de votos, viene muy bien en las encuestas, de hecho viene viendo muy bien, por lo menos los últimos números de encuestas que yo vi, así que esperemos que sí, yo creo que el cambio ya está dado, me parece que la gente ya tiene su decisión tomada hacia el 14 de mayo, y creo que la gente también quiere un cambio, así que creo fervientemente que Emiliano va a ser el próximo intendente, va a ser el intendente de la Ciudad de Salta. ¿Te ves ir a la Cámara de Diputados en un nuevo periodo? Esperemos que sí, venimos trabajando para eso, junto con el doctor Esteban, así que bueno, esperemos que sí, que la gente nos acompañe. En aquella cámara, por favor, 30 segundos, ¿qué le decís al electorado? En la recta final, y lógicamente, bueno, tu pedido de voto. Bueno, fundamentalmente que con el doctor Esteban conformamos una lista, una lista muy importante, una lista que tiene identidad, donde los dos somos médicos, y donde los dos hemos luchado mucho por la salud, que obviamente todavía quedan muchísimas cosas pendientes para hacer, así que bueno, esperamos que nos acompañen el 14 de mayo con su voto, es la lista número 2 del Partido Justicialista, así que bueno, esperemos, en mi caso, contar con un periodo más en la Cámara de Diputados. Laura, muchas gracias por tu tiempo, y gracias por venir a Cable de Tierra, éxitos. A vos, muchísimas gracias. Muy amable, gracias. En Cable de Tierra, para la televisión y para la radio, la actual diputada provincial, y bueno, acaba de pedir el voto, quiere revalidar la banca en la Cámara Baja Provincial, Laura Cartuccia.